En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Jesús nos enseña un criterio de discernimiento para saber cuáles son los buenos y cuáles los falsos profetas, pastores, maestros, líderes. Y dice el Señor, es muy sencillo, miren sus frutos, miren cómo viven. No se trata de hacer un juicio a las personas, sino que aprendamos a discernir para no dejarnos llevar por falsos maestros. Y el mundo está lleno de ellos. El mundo está lleno de gente que habla, que dice, que hace el bien. Lo notamos en la política, lo notamos en la religión, lo notamos en muchos ambientes. Gente que quiere lograr algo, te endulza el oído, te habla bien. Pero, ¿cómo distinguir? Mirar su vida. Si en su vida hay caridad, honestidad, fidelidad, respeto a las personas, a las personas con las que colabora, a los más humildes, a los pobres, los trata bien. Esos son buenos frutos. Esa es una persona buena. Así es que no nos dejemos embaucar por labia, por discursos. Aprendamos lo bueno, como dice Jesús, de los fariseos. Haga lo que les dicen, pero no imite sus obras. Aprendamos a detectar cuando hay un falso profeta, un falso pastor. Pasa mucho con el curanderismo, con todo este tipo de cosas. Te hablan, sí, yo te voy a sanar, yo te voy a dar mi remedio. Pero, a ver, vendrá de Dios mirar sus frutos. Que Dios nos concede esa capacidad. Jesús nos lo ha dicho por sus frutos, pero por otra parte también nosotros. Menos palabras y más acción, más caridad, más servicio a los necesitados, más que los discursos de bondad, que así aprendamos nosotros a predicar con nuestro ejemplo, porque por los frutos que demos los van a conocer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.